¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 30 de Naruto Así es, un número bien redondo, número 30 Llegamos por fin a lo que es el capítulo número 30 Y bueno, por haber llegado al capítulo número 30 Decidí mandar saludos a todos los que me pedían Siempre que le mande saludos como es Gladys Díaz Que siempre aparece ahí en los comentarios Alondra López que también me pidió saludos Y Lío Messi, obviamente no es el Lío Messi original Ojalá fuera Lío Messi original Pero no, es el querido Adolfo Adolfito que se puso Lío Messi No sé por qué será Pero bueno, así que también está Luli Man Que no me mandó saludos Pero siempre lo veo ahí en los comentarios Comentando como crossover covers También está Christian Yael y Ricardo Solís Que siempre los veo ahí comentando que no me pidieron saludos Pero bueno, siempre los veo ahí en casi todos los videos Así que dije, por qué no nombrarlos Así que bueno Ya dicho esto Mandado todos los saludos correspondientes Voy a proseguir a ver el capítulo número 30 de Naruto Por fin llegamos al número 30 Todo pinta bastante bien Ahí estaba en el medio de una lucha Así que el capítulo terminó Para quedar bastante bueno este capítulo Ahí entre la pelea con la chica víbora Que resultó ser alguien que robó la identidad de esta chica Así que quedo ahí en duda de quién será Por qué Y bueno, todas esas preguntas que no hace Hacernos Naruto Así que bueno, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bueno, ahí Un paneo general Vamos a ver cuántos nos retroceden En la historia Vamos a ver qué pasa Ahí teníamos La escena de De Sasuke lleno de miedo Yo no sabía qué era lo que le estaba pasando Y me dijeron en los comentarios Que era solamente miedo Así que No sé Muy raro todo Bueno, ahí toma la energía del sol A los Superman Para entrar en batalla Supongo O para dejar de tener miedo Ahí vemos las voces La voz del hermano de De Sasuke, ¿no? Parece como que lo dejó ir Como que le dijo Corre, ándate de aquí Opa, el Sharingan revivido Bueno Bueno, así tuvimos un Un pequeño Bueno Tiene sentido, ¿no? Y Despertó ahí su Su enojo Para ir en ataque Vamos a ver Qué es lo que le puede hacer Al parecer Era un enemigo poderoso Porque mandaron a llamar a todo Como el ejército ninja ¿No? Como las fuerzas especiales ninja Que todavía brillan Por su ausencia Bueno, pelea cuerpo a cuerpo Bastante bien Bueno, bastante rápido ¿Qué era que decía el título Del dragón de fuego O cómo era? Algo con fuego Tiene que ver el título Y bueno Como Sasuke es de fuego Vamos a ver Qué ocurre Se transformó, ¿no? En esta chica Así que En teoría Tendría que pensar Con la voz original Del personaje ¿De qué? ¿De qué habla? Parece como que No van a dar una explicación Pero siguen ahí Dilatando el momento ¿No? Bueno Sasuke le está haciendo Bastante pelea Me parece Qué horradura Es que no te podés confiar No te podés confiar Acá Todas las técnicas Que se den un poquito Ahí de matraca Las piñas Está bastante bien Una bomba Uy Con música de pelea Epá ¿Revivió Naruto O qué onda? Mierda Darizo Ah bueno Le dio de lleno En toda Bueno Se la pegó De lleno ¿No? Vamos a ver Si es que Lo puede La puede derrotar O no Esto sí Se le debe Haber consumido El chakra A lo loco No por mucho tiempo Hubiera aprovechado De robarle Los Los pergaminos Al menos Uh Ahí se está Escuchando La verdadera voz Del tipo Orochimaru Orochimaru No A la A la mierda Con el pergamino No tengo idea De lo que estás hablando Pero si ya terminaste ¿Por qué no estás Así ya? Si nunca nos volveremos A ver Será muy pronto ¿Qué fue lo que Acaba de pasar? Uy ¿Qué de medio? Orochimaru Orochimaru Le metió ahí Un mordiscón Y le dejó Un tatuaje De De algo Un hechizo ¿No? Le metió Alguna gilada Debe ser de esto Que Porque dijo Que lo tiene que Volver a Buscar ¿No? Así que puede ser Algo Que Ese Únicamente Le pueda Quitar eso Y si o si Después lo va a tener Que ir a buscar Para Y Naruto Y Naruto quedó Colgado ¿Dónde quedó Naruto? Estaba colgado En el árbol Tratar de revivirlo Por empezar Sería una muy buena Opción ¿No parece? ¿Vuelve? ¿O qué onda? Ahí está Bueno Vamos a ver Un enfrentamiento Bueno Ahora Con toda la furia ¿No? Con la Con la chica Esta Que sería La profesora Si sería Una pelea A muerte Digamos Van a Sacar Todo de adentro Así que Lo que no sé Cuál es el propósito Porque ahí Le metió Un Encima se Conoce Upa Entre alumno Entre alumno y maestro Esto se van Interesante Me encanta la música De pelea de Naruto ¿Esta tiene poderes de víbora ¿Esta tiene poderes de víbora También o qué onda? Pero tenía Pero tenía Ve Tiene el dibujo En la frente De sonido ¿Cómo puede ser Profesor Si es de distinta Al día? ¿Qué? ¿Se va a auto-sacrificar Para matarlo Para matarlo Se le cae La risa ¿Hay otro? Y si ¿Ya hizo el hechizo De sacrificio? ¿Se sacrificó o qué onda? Antes de usar Una técnica De sacrificio ¿Cómo le vas a Asesorar De que sí o sí Es el verdadero Tipo Y no Suicidarte al pedo ¿No? Upa Se va a poner En acción El Hokage Tanto que yo decía Que era medio viejo Vamos a ver Uy Ahí está Escuchá Espero que no Has cambiado nada Él morirá Antes de servirte Es probable Yo diría Que las probabilidades Son de tres contra uno Pero creo que el niño Podría sobrevivir ¿Qué hiciste? Suenas muy interesado Por ese chico ¿Eh? ¿Qué será? ¿Algo como Para controlarlo? ¿O qué? ¿O qué? ¿De alguna manera De alguna manera Se convertirá Un más potencial De no Se le divide De las únicas Habilidades De la chica En su condición Física En sección De en Sí El tiempo De esa También De lo que Tanto Buscando Finalmente Hace Las cosas Interesantes Hace Lo que Pase Seguro Que Nadie Tema Los exámenes Pronto El Reven Seguido Estan Bien Subcandidatos Las minas También Tienen La marca Que le metió Ahí A Bueno Se quedó Ahí Arrodillada ¿No? Tanto Que decía De sacrificio No sé Qué cosa Pero Lo dejó Irse O sea Que Tiene El mismo La misma Marca Que Sasuke ¿No? Que le dejó Mal idea No hay que hacer eso No hay que separarse Ni en pedo Uno solo Que Muera Que le pase Algo Descalifican A todos No era Así Así Que Separarse Es La peor Opción Ahí Ahí está Naruto Se quedaron Sin pergaminos Sin pergaminos No Perdieron El de ellos Creo Uno incendió No sé Si es El de La que Tenía El de la víbora Y no había Mandado Los súbditos A decirle A Lord Hawkeye Ahora Ya me dieron Gana De que pelee El viejo Que pelee Toda su estrategia Ninja Y dijo Que había Tres Candidatos Un puma Puede ser Que alguien Convoque Este Bicho El Tigre ¿No? Así como Convocaba Víboras Uy Se la morfa Ah no Llegó alguien Para Rescatar La Justeli Justeli ¿Este Que es Otro enemigo? Bueno Estos son De De los Buenos Parece Estas Son las Fuerzas Especiales Orochimaru Suena Bastante Bien El nombre Orochimaru No No Llévenme A la torre ¿De qué Estás Hablando? Sabes Que debemos Dar la Alarma Al primer Rastro De Orochimaru Eso Es Más Importante Que Los Examen Es Chuli No Sé Pero Entonces Traigan Al Or Kage A la torre Yo le Explicaré Todo Ahí Es buena Es buena Es buena Es muy Buena Ya quiero Ver pelear Al viejo Ahora lo que No entendí Si el Tipo Tenía Los Poderes Serpiente Ah Estos 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 Los Súbditos Ah El Objetivo Es Su Chica O sea Que lo Quieren Llevar Como para Reclutarlo ¿No? Por la Mordida Ahí que Le metió La Marca Esa Lo que No sé Si el Tipo Tenía Los Poderes De Serpiente O Era De La Chica Capaz Que La Chica Tenía Otros Poderes Y El Tipo Solamente Tomó La Forma Y Manejaba Sus Poderes De Serpiente Terminó Así De Un Pero Qué Inesperado Pensé Que Iba A Seguir Más Tiempo El Capítulo Mirá Vos Bueno Muy Buen Capítulo La Verdad Me Gustó Bastante Nos Tiraron Un Montón De Información A Lo Loco Ahí Como Trompada De Loco Ya Sabemos El Le 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 Metió Un Mordiscón Ahí Que Le Dejó Una Marca En El Brazo Que No Sé Que Será Me Parece Que Debe Ser Algo Tipo Como Para Controlarlo Porque Dijo Que La Chica También Antes Le Servía A Él No Así Que Debe Ser Como Para Marcarlo Tipo Este Es Mío Una Cosa Así Así Que Bueno Lo Llevan Al Lord Hokage A La Torre Así Que Se Va A Poner Las Pilas El Viejo Y Nos Va A Mostrar Por Que Le Dice Lord Hokage Loco Porque Está Al Mando De La Aldea Así Que Vamos A ver Qué Pasa Ahí Y Bueno Están Ahí Los Súbditos De Este Del Hombre Víbora Que Antes Era Mujer Víbora Así Que Es Ahí Medio Transexual El Tipo Así Que Vamos A Ver En Qué Desencadena Todo Esto Parece Que Se Va A Armar Bien Lindo El Próximo Capítulo Terminó Acá Así Como Si Nada Sin Ningún Tipo De Terminarlo Justo En Alguna Batalla Terminó Hay Bien Tranqui Como Una Pausita A Todo Esto Así Que El Próximo Capítulo Seguramente Tendremos Una Recopilación Como De 15 Minutos De Lo Que Pasó Anteriormente ¿No? Porque Suele Pasar Eso Así Que Bueno Gente Muchas Gracias Por Ver El Episodio Número 30 Así Que Ya Le Clavamos 30 Episodios A Naruto Bastante Bien Así Que Muchas Gracias A Así Que Se Va Armando Una Linda Comunidad Acá De Gente Que Ve Naruto Y Bueno Vamos A ir Descubriendo Un poco Más De Que Va Toda Esta Trama De Los Exámenes No Parece Que Están A punto De Suspenderlo O Algo Así Vamos A ver Si Se Suspende O No Si La Trama En Camina Ya Para Otro Lado Porque Se Le Metieron Ahí Los Villanos En Medio De Todos Los Exámenes Así Que Vamos A Ver Que Pasa Así Que Bueno Gente Muchas Gracias Por Ver El Episodio Hasta Acá Y Nos Vemos En El Próximo Capítulo Un Saludo